Doctor, ¿a qué se debe la llegada del Fiscal de la Nación a la ciudad de Ica? Bien, efectivamente el día de mañana el Fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez Velarde, está arribando a nuestra ciudad y esencialmente por tres motivos. El primero de ellos es la instalación de la CAN, la Comisión Anticorrupción Nacional, que tiene sedes regionales, y acá también en Ica la va a tener, y que está integrada a su vez por el presidente regional, presidente de la Corte Superior, el presidente de Juntas Fiscales Superiores, de la Contraloría General de la República, y otros miembros más. Esta comisión se va a instalar el día de mañana, y también el otro motivo es la suscripción de un convenio de cooperación entre el Ministerio Público y el Gobierno Regional. Esto tiene por finalidad la construcción de una sede institucional en la ciudad de Chincha para el Ministerio Público. ¿Todas las oficinas funcionarán en un mismo local? Efectivamente, en la ciudad de Chincha, que es una ciudad ya de aproximadamente 200.000 habitantes, lamentablemente, pese a los años transcurridos, no tenemos una sede institucional, y estamos trabajando en tres o cuatro inmuebles alquilados, y no tenemos una sede institucional. Con este proyecto se pretende construir una sede institucional, y trabajar todos juntos y de manera más coordinada y adecuada. Además, que el Instituto de Medicina Legal también es parte de nuestra institución, y también comprendería Medicina Legal. ¿Y cuánto dinero se va a ahorrar? Bueno, obviamente, dinero en alquileres, pagamos nosotros una cifra considerable, pero también son cifras que recién seguramente se van a establecer con más claridad una vez que se elabore el perfil y todo el proceso administrativo. ¿No se ha visto también recorrer los locales de la fiscalía en la región ICA con la llegada del fiscal? El fiscal de la Nación es probable que también pueda realizar alguna visita inopinada en alguna de las sedes de nuestro distrito fiscal, porque él viene mañana temprano. Es probable que pueda estar también quizás por Chincha, por Pisco, o quizás acá en nuestra localidad pueda visitar alguna de las sedes que tenemos. Y aparte de este convenio, ¿qué más se viene, doctor, para la región ICA? Bueno, nosotros estamos ahora trabajando de manera ardua, denodada, con las fiscalías especializadas, anticorrupción, con fiscalías especializadas de crimen organizado y con las fiscalías comunes en todos los temas que nos competen. Últimamente hemos estado implementando el programa de Justicia Juvenil Restaurativa, que gracias a la coordinación con los municipios provinciales de La Tinguiña, de Parcona, el gobierno regional, estamos muy próximos a implementar este programa de Justicia Juvenil Restaurativa, que es aplicable a los menores que cometen delitos de carácter leve. La firma del convenio es a las 10 de la mañana en la sede del gobierno regional, y en ese mismo lugar es la instalación de la Comisión Anticorrupción Nacional, de la región ICA, y posteriormente vamos a tener una visita del fiscal de la Nación a nuestra sede institucional. ¿A qué se debe la demora siempre en las audiencias, en los procesos? ¿Quizás por la carga procesal? Bueno, la carga procesal en realidad, desde que ha entrado en vigencia el código, se ha prácticamente incrementado más de un 100%. Lamentablemente no hemos tenido incremento en esa proporción del número de fiscales, de personal administrativo, pero aún así estamos trabajando, digamos, de manera muy esforzada. Justamente el 1 de diciembre próximo entra en vigencia el decreto legislativo 1194, si no mal me acuerdo, que tiene que ver con la obligación de someter a proceso inmediato determinados tipos de proceso. En ello también estamos trabajando con el CDI, con las instituciones del Poder Judicial, la Policía Nacional, la Defensoría Pública, para implementar la aplicación de esta ley. Es algo que también va a ayudar a que muchos procesos se puedan resolver de la manera más pronta. Es cierto que esto está establecido en el Código Procesal como un proceso especial, pero con esta ley ya va a tener un carácter mucho más obligatorio para determinados delitos.